¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal y hoy os voy a hacer otro vídeo El vídeo de hoy es el de favoritos de este mes y en él voy a incluir mi super camiseta que ya os he enseñado en el anterior vídeo y es de H&M y es la talla L L, L, había XL pero me he usado la L ¡Jo! Bueno, en fin, yo creo que esto es el ibuprofeno las locuras estas, no, la verdad es que soy así El vídeo de mis favoritos Como base de maquillaje lo que he estado utilizando es la de Yves Saint Laurent, la de Touché Clat ya sé que es una base de gama alta pero es que tengo un poquito de congestión nasal y un poquito de mala cara por el constipado que tengo y necesitaba un poquito más de cobertura y con esta base sé que siempre voy a ir bien cubierta es el tono B30, ya sabéis, os la he enseñado muchas veces pero por si acaso, pues bueno, ya sabéis que viene con su plan y que, bueno, ha sido mi favorita porque es la que he utilizado porque, pues eso, mi misma conmigo misma pues estoy congestionadísima y necesitaba una base que me cubriera y tengo algunas de low cost pero están sin estrenar de estas que cubren un poquito más así que no la he estrenado porque yo en bases no abro demasiadas de bases, no en bases en bases abro muchos, mirad luego abriré este para tomármelo no, en bases no de bases quiero no tener demasiadas abiertas porque, pues bueno, no me gusta tener demasiadas abiertas ¿qué más? el producto que he estado utilizando así para cuando salgo de la ducha es este de Victoria Secrets que ya os lo he enseñado alguna vez es el Amber Romance es una, pues un spray un spray de, así como para después de la ducha y, pues bueno, me encanta es como amaderado y bueno, me gusta muchísimo lo compro en fapex.es ¿qué más? he estado enamorada enamorada ¿habéis visto? qué voz más nasal tengo de estos dos labiales los he comprado este mes de septiembre sí, sí porque hubo una promo que Jennifer Makeup Glam puso que había un descuento de Milani y me compré estos dos labiales porque tenía muchísimas ganas de comprarlos pero la verdad es que me daba un poco de pereza de pedir a Cherry Culture y, pues bueno, los compré son además de bonitos cremosos nada secos se quedan en el labio por siempre jamás por siempre jamás son una pasada este es el número 25 el Naturally Chic y pigmenta tal que así mirad es precioso de verdad y se fija al labio es una pasada me gusta muchísimo 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 mirad lo bonito que es bueno y otro que he utilizado también mucho es el número 43 Pretty Natural Pretty Natural y pigmenta tal que así este es un tono más como frambuesa es este de aquí el de arriba a ver, os lo hago aquí que color tan bonito y ya os digo huelen súper súper bien y se quedan fijos es una pasada lo fijos que se quedan me gusta un montón este producto y os lo quería recomendar sí o sí porque os van a gustar muchísimo mirad lo he intentado quitar y mirad no se va eso no se va ahí queda así que recomendadísimos de verdad los tenéis que probar porque además no son nada caros y huelen súper bien huelen como como a gominola no sé huelen muy bien bueno y deciros que eso que son baratos que para mí son un 10 la verdad he estado utilizando también el lip liner este de NYX que es el número a ver si lo veo el número 1 natural vale es este que es así de de estos que son retractables es este de aquí y me parece súper bonito para todos los labiales así que favorito favoritísimo ya os he dicho siempre que yo de MAC tengo uno y no me voy a comprar porque me da el mismo resultado que este este se me fija en el labio y se queda súper bien así que yo en lápices de labio sinceramente NYX que más como sombras he estado utilizando esta de Makeup Revolution que ya os la enseñé una vez la Hang Up os la enseñé en mi vídeo de cositas de Makeup Revolution es verdad que es un poco polvorienta pero me gusta mucho es un tono muy muy neutro y muy muy bonito así que es mi favorita para a veces me la pongo de transición y otras veces me la aplico en el párpado móvil y la difumino y me encanta luego le pongo alguna sombra pues marrón más oscura y me encanta de verdad estoy muy contenta porque además creo que fueron un euro cincuenta otra que me está gustando o que estoy que he utilizado muchísimo y que me encanta es esta el número treinta y uno de Sephora es Red Wine y es un color vino precioso mate que me tiene enamorada la utilizo también para para la cuenca para darle un toque así pues al marrón un toque diferente y de verdad que es una pasada de bonita así que también de mis favoritas las sombras mates de Sephora y bueno la estrella la que más he estado utilizando es esta de Milani que es la Java Bin Java Bin Java Bin y es un color precioso 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 vale es este color a mí me gusta muchísimo es un tono marrón con destellitos dorados que no lleva nada de purpurina evidentemente y es muy muy bonita para las chicas que tenéis los ojos marrones os va a quedar preciosa yo ya os digo estoy enamorada de la marca Milani porque tiene una calidad increíble igual que NYX tienen una calidad para ser low cost increíble y sinceramente es que valen poquísimo así que yo chicas siempre os lo digo que sí que me gustan las cosas también de gama alta porque también tengo cosas de gama alta pero que las cosas low cost no tienen por qué ser malas en absoluto en absoluto bueno qué más y una que sí que es de low cost pero bueno porque fue un capricho del color es esta sombra color caca de oca sabéis que me pasa que tengo un profe en de planificación de la lengua de planificación y didáctica de la lengua que habla así como si estuviera haciendo un monólogo y se pasa toda la hora hablándonos raro y nos dice de todo nos cuenta historias y es un profe que me encanta ¿vale? es un hombre que escribe artículos bueno me encanta pero da unas clases que pues bueno que está loco el primer día llega y nos dice bueno vengo del bar de comer ¿qué tal estáis? ¿habéis comido bien? yo vengo de tomar unas copas y vengo medio borracho increíble o sea tiene un humor una ironía que es increíble de verdad yo lo paso genial es un tío estupendo es un profe súper 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 majo y nada pues a mí se me está pegando este ironía esta cosa loca no sé el color caquita de oca color caca de oca es de de MAC y es la que dicen que es clon de la de la camel de Bobby Brown por eso me la compré porque no encontré la de Bobby Brown aunque creo que ya vuelve a estar que ya os lo he dicho en alguna vez en alguna ocasión y esta es la sombra uninterrupted ¿vale? y ya os digo que es un color caca de oca caca de oca pero es una pasada de sombra para las transiciones así que pues mi color caca de oca va a veces a mis ojos en lo que tiene ¿qué más? mi iluminador favorito el Mary Lou Manizer lo adoro mirad el agujero que lleva ya sabéis como pigmenta bueno es estupendo no os voy a hablar más de él porque ya sabéis y me requete encantado de labios también comentaros otros dos productos que es este de Wet n Wild que los labiales ya sabéis que tienen una fama increíble lo único que no me gustan como a todas es que si andas un poco bizca pues con perdón de los bizcos que yo lo soy que no es nada que me fuera a meter con nadie porque yo soy bizca aunque como me operaron y llevo gafas no se me nota pero sí soy bizca con lo cual si andas un poco bizca pues apuntas a dos sitios diferentes y cuando vas a hacer así te cuesta un poco y le metes aquí y te llevas medio labial así que hay que tener cuidado este color ese los lo digo enseguida el very very tall very tall vale y ese es un color muy neutro como no Belén y los neutros y también se adhiere al labio una pasada son súper súper especiales los labiales de Wet n Wild y de gloss que os voy a decir el de NYX el Butter Gloss el Tiramisu que me re que te encanta ya os lo he sacado más de una vez y bueno es un producto que que es que bueno mirad como se lleva con el de NYX que más que más bueno ya estoy acabando y no os voy a pegar más el rollo porque todo y que me decís que teníais mono muchas personas me estáis diciendo que tenéis mono de que suba vídeos pues bueno cuando subo unos pego unos rollos aquí que vamos que os dejo tiesos tres cositas más el contorneador que he estado utilizando el NYX este que es un colorete que es el taupe el taupe vale es colorete pero con este tono marrón pues todas lo utilizamos de contorneador es súper 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 bonito y este colorete de de Inglot que es que los coloretes de Inglot son para mí muy especiales también y es el número 29 que no vais a ver a lo mejor yo os lo pongo por si acaso y me encanta como siempre os he dicho los productos que vienen así ya lo sé que para las chicas que maquilláis o las chicas que maquillan pues no no es nada práctico pero a mí me mola me mola tener productos así que queréis y es este color tan bonito hoy lo llevo puesto y bueno me parece un color precioso 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 pues mi querida máscara de pestañas que repito una y otra vez con ella porque me encanta es de L'Oreal es la Volumissim y ya os dejo de dar el tostón con este no esperad un momento oh por favor me quería ir sin hablaros de mi preciosa agenda bueno que estoy contentísima que es verdad que pesa un montón en el bolso pero que bueno ya la habíais visto un poquito estoy súper 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 contenta porque pues bueno voy apuntando mis cositas de clase y me la tengo que ir tuneando poco a poco pero estoy hiper hiper contenta porque puedo escribir un montón de cosas a mí me encanta poner muchas cosas y además como tengo diferentes asignaturas pues la utilizo pues el trozo lo utilizo mucho 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 y nada pues deciros que estoy encantada y ya está ah sí esperad por favor no quería dejar de hablaros de esto me diréis que estoy loca ya me perdonaréis pero es que con este constipado que hace dos semanas que no me lo quito de encima ya os he dicho que estoy más para allá que para acá y esto de no subir el vídeo pues cuando hay que subirlo pues me hace que pues me olvide de las cosas mirad oh por favor qué cosa es un portarrollos y estoy in love in love me lo regaló Ada que la quiero un montón estuve con ella y bueno se puede ser más bonita se puede querer más a una persona mirad qué regalito me hizo bueno Ada un besito Ada es una suscriptora pero ya pues ya no es suscriptora como algunas de vosotras que ya sois amigas y y me lo regaló cuando nos vimos y pasamos un día de chicas genial todavía me duele la cadera de pensarlo consiguió la agenda que no la tenía y bueno ya no os hago más largo este vídeo porque me encanta contar historias pero bueno hay algunas que os gusta que vaya al grano muchísimas gracias y nos vemos chao